Necesito que me desaloje en esta... Oye, no va a entrar nadie más hasta que me desaloje en esta área. Por favor, vuelva a Garascarpo y la entrada es por allá. ¿Cómo cataloga el proceso esta mañana? O sea, ¿hubo algún escollo, enfrentaron con la logística? Pues mira, ha sido un poco accidentado. Siempre los primeros días de escrutinio son más lentos, son en lo que la gente engrana. Si el lugar es mucho más pequeño que en el 2020, requiere de mayor organización, de mayor logística. Bueno, nosotros conocimos del director de escrutinio el viernes en la tarde. Nos pudimos reunir todos en primera vez con él el domingo. Verdaderamente, o sea que en ese proceso pues ha sido un poco accidentado y espero que ya mientras vaya corriendo la semana, la cosa vaya corriendo un poco más. Sí, pues me preocupa un poco la entrada, el principio, la organización afuera, las carpas. Está muy difícil habilitar esas carpas para nosotros poder reunir nuestros grupos de trabajo. El espacio que tenemos aquí adentro es muy limitado. Yo no puedo reunir mi grupo de trabajo aquí. Lo que íbamos a hacer en las carpas ahora mismo como están es muy difícil. Así que, y eso va a poder atrasar un poco el comienzo del día, porque cada día nosotros necesitamos reunirnos con nuestro personal, al dar las instrucciones, que todo el mundo esté al tanto de lo que va a ser, de lo que estamos buscando. Cada partido tiene su estrategia en el escrutinio. Y ese tiempo de organización previa va a facilitar el trabajo en mesa. Ahora, como está la logística, va a ser un poco más difícil. Yo espero que esta semana, pues nosotros le solicitamos la presidencia que hiciera unos acomodos mejores afuera para que nosotros pudiéramos tener esa capacidad de reunirnos con nuestra gente. Y yo creo que eso, con el correr de esta semana y la próxima, va a caer en tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!